¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Roblox. Vamos a jugar a Prison Life. Me habéis pedido muchísimo que juegue a esto y creo que me acabo de morir, ¿verdad? ¡Madre mía! Me acaban de matar y acabo de empezar. Bueno, vamos a jugar a este juego que trata de que estamos en una prisión y yo voy a intentar escapar de la cártel. Vamos a ver si lo consigo. Estoy aquí con un montón de suscriptores y quiero escaparme. Me quiero ir a mi casa. No es justo que yo esté aquí. ¡Ábranme la puerta! Me quiero ir, de verdad. A ver cómo consigo escaparme. Estos son policías, los que tienen el nombre azul, así que voy a intentar seguir a uno y escaparme. ¡Me escapo! ¡Ahí te quedas! Yo le sigo, ¿eh? Yo le sigo. Ale, hasta luego. Que te vaya bien. No se ha dado ni cuenta el policía. Me voy. Me meto por aquí. ¡Madre mía! Soy una experta fugándome de las cárteles. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Ay, por ahí viene otra policía! Me voy a dar prisa porque si no me van a atrapar. ¡Corre, Ainu, corre! ¡Ala, no! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Me escapo, me escapo! ¡Mira ese coche de policía! ¡Me voy de aquí! ¡Y nadie me lo va a impedir! ¡Me están disparando! ¡Socorro! ¡Ayuda! Tengo mucho miedo. Me voy. Me voy de la cárcel. Y punto. ¡Madre mía! ¡No me han atrapado! ¡Y no sé ni cómo! Dice, has escapado de la prisión. ¡Que no te atrapen! ¡Me voy! ¡No! ¡Otra vez! ¡Me van a atrapar! ¡No! ¡He sido detenida por la policía! ¡No puede ser esto! ¡Quiero llorar! ¡Soy un fracaso de delincuente! ¡Vaya drama! Pues nada, yo no me voy a rendir. Mira, me han encerrado en una celda. ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¡Socorro! ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! Nada, me voy a dormir en la cama, ¿no? ¿No me puedo ir? ¡Socorro! ¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! Bueno, vamos a esperar a que me abran. Me voy a quedar por aquí sin hacer nada. Bueno, voy a esperar a que abran la puerta. ¿Ese qué quiere? ¡Ese policía! ¿Tienes algún problema? ¡Te meto, eh! ¡Te pego! Si tienes algún problema, me lo dices en la cara. Me está mirando con una cara que no me gusta. Si tienes algún problema, me lo dices. Me está disparando, creo. ¿Y yo qué hice ahora? Si estoy aquí encerrada. Yo no he hecho nada malo. ¡Socorro! Yo me voy a sentar en mi escritorio y voy a fingir que soy una delincuente pacífica, ¿vale? Voy a fingirlo simplemente. Porque cuando tenga la oportunidad, me voy. Ya lo sabéis. Casi me escapo antes. ¡Qué mal! No puedo dejar que me atrape. La próxima vez no lo voy a consentir. No, no puede ser esto. Quiero que os sintáis orgullosos de la buena delincuente que soy. Ya han abierto la puerta. Aquí se están pegando tiros y de todo. Yo me voy. Que alguien me abra esta puerta. ¡Ay! ¿Ese qué quiere? Yo me voy de aquí. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ábranme la puerta! Tengo mucho miedo. ¡Adiós! Me voy de aquí. Creo que han venido a liberarnos. ¡Ay, qué bien! Me voy de aquí. Ahora es mi oportunidad. Ahora es mi oportunidad. He conseguido escapar con ayuda. Si no, no lo consigo. Corre. Antes de que nadie se dé cuenta de que falto yo. Me voy, me voy. Se acaba de hacer de día. Bien. Así hay luz. Vámonos corriendo de aquí. Quiero robar un coche. Esa chica tiene un coche, pero yo no. Vamos a ir a un sitio que hay un montón de armas. Hay una especie de armería por ahí. Y vamos a ir a recoger armas. Y voy a volver a vengarme de los policías de la cárcel. No puede ser. Me habéis tenido enferrada. Yo que nunca hice nada malo. Ahora es el momento de mi venganza. Claro que sí. ¡He conseguido un coche! Ahora sí que sí. Me voy al sitio de las armas. Voy a coger todas las armas que pueda. Y voy a conquistar la prisión. Y después voy a conquistar el mundo. ¿Qué os parece? Yo creo que esto es un plan que no podría salir mal para nada. Aquí es. Vamos a entrar y vamos a recoger las armas. Ahí dejo mi coche rojo aparcado. Quiero mis armas. Vamos, ¿esto qué es? Los policías ahora se van a arrepentir de todo lo que habían hecho. Se arrepentirán. Porque van a estar muertos. Así de claro. Soy un poco psicópata, ¿no? Pero estoy orgullosa. ¡Mi coche está bugueado! ¡No puedo girar! ¡No puedo girar! Solo puedo ir hacia delante y hacia atrás. ¿Qué hago? Me he bugueado muy mucho. Espera, voy a por otro coche. Que este coche se ha roto. Se ha roto. A ver, vámonos. Disimuladamente para atrás. Voy a por otro coche. Es que si se ha roto el coche, ¿yo qué culpa tengo? Esto está saliendo muy mal. Si ya empezamos con problemas, esto va a acabar muy malamente. Vale, por fin he conseguido un coche. Vámonos a la cárcel. No quiero perder más el tiempo. Me trolean los coches. ¿Os habéis dado cuenta? Yo no me merezco esto. Y ahora a ver cómo entramos a la prisión. Yo sé que se puede entrar por este árbol. Os lo prometo. Escalas el árbol y te cuelas en la prisión. Así que voy a intentarlo. Ya estoy aquí. Venga, a ver si puedo escalar el árbol. Con cuidadito. La escaladora me llamaba. El árbol es mi mejor amigo. ¡Hala, ya está! ¿Habéis visto qué fácil? Otras veces me tiro intentando subirme por el maldito arco en media hora. Me cuesta un montón. Bueno, voy a ir disimuladamente. Porque voy a conquistar la prisión. Ya lo he dicho. Yo soy una chica de ideas muy claras. Voy a ir en plan sigilosa para que nadie vea que me estoy acercando. Estoy sola ante el peligro, como estáis viendo. Pero yo creo que puedo conquistar. Por ahí hay un policía. Creo que me ha visto. ¡Creo que me ha visto! Dios mío. Creo que me ha visto muy mucho. ¡Míralo! Ahí está. ¡Ah! ¡No me atrapes! ¡Le mato! ¡Le mato! ¡Toma esto! ¡Toma esto! Se ha tirado el vacío. Te voy a matar, ¿eh? Yo me niego a que escapes. Porque luego vas a venir a por mí. ¡Toma! Le he matado. Mira sus restos despedazados por el suelo. Yo escondida. Nadie me ha visto. Nadie me ha visto. O sí. Sí me han visto, ¿verdad? ¡Te mato! ¡No te acerques a mí! Yo no... Madre mía. ¡Vienen a por mí dos! ¡Ah! ¡No! ¡Me van a atrapar! ¡Me van a atrapar! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame ser libre! ¡Me escapo! ¡Corre! ¡Saca el arma! ¡A por él! ¡Ah! ¡A por él! ¡A por él! ¡Madre mía! ¡No sé cómo me he librado! Mira una tarjeta. Me la llevo. ¡Madre mía! ¡No sé cómo me he librado! Necesito ayuda. De verdad. Porque aquí hay un montón de policías que vienen a por mí. Me voy a ir. Me voy a ir. Y ahora que tengo la llave, voy a entrar por otro lado sin que nadie se dé cuenta. Por aquí. Por aquí. Que aquí tengo compañeros y me van a ayudar. Voy a sacar mi arma. Y estoy lista y preparada para todo. ¡Eh! ¡Me están disparando por ahí! ¡Socorro! Toma, le he matado. Soy la maestra disparando. ¿Se estáis dando cuenta? Yo creo que me voy a dedicar en la vida real a ser delincuente. Porque se me da muy bien. ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¡Mátenla a esa! Se va. Se está yendo. Yo la mato porque no me fío. Vale, vale, vale. Tranquilidad. Ya estoy aquí. Tengo aquí mi llave y yo voy a abrir la puerta. ¡Por ahí viene un policía! ¡Cuidado! Toma, ya está. Es que nadie puede batirse en duelo con Ainu. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! Ese que era algún problema. Me está disparando. Me estaba disparando ese. Viene. Se está acercando. Cuando abra la puerta le pego un tiro. Toma. Y a este también. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se acerca! Vale, vale. Tenemos la situación controlada. ¡Oh, no, no! Y a lo mejor no. ¡Cuidado! ¡No! Lo que ha faltado para que me arresten. No me lo creo ni yo. ¡Corre, corre! Voy a venirme por aquí. Hay un montón de policías. Estoy perdida. Me van a atrapar. ¡Dios mío! Ese está viniendo con unas esposas. Casi me atrapa. Pero no ha sido el caso. Voy a matar a todos los policías que vea. Estoy loca. Quiero matar a todo el mundo. Voy a matar a los prisioneros también. ¡No! ¡No! Déjame. Déjame. No me atrapa. No me ha atrapado. No me lo puedo creer. Saco mi arma. No sé cómo me estoy librando de que me cancelen. De verdad. Todo el mundo viene a por mí. Por favor, déjenme vivir. Vienen tres policías a por mí. ¿Cómo me voy a librar yo de esto? Que me dejéis vivir la vida. Que me dejéis. Yo quiero liberar. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero liberar a todos mis compañeros. Venga. Les voy a abrir la puerta. Tal cual. Ese viene a por mí. Míralos. Está acercando con paso decidido. ¡No! ¡Me han atrapado! ¡Me han puesto las esposas! Voy a volver a la cárcel. ¿Verdad? No me lo estoy creyendo. Estoy aquí en la cárcel de nuevo. Soy una pringada. Madre mía. Quiero llorar y después morirme. ¿En serio? Ya estoy en la cárcel de nuevo. Vaya drama de vida que tengo. Yo voy a intentar escapar de nuevo. Si lo consigo, soy la maestra. Me he escapado tres veces. Mirad, os voy a enseñar una cosa. Aquí sale a veces un martillo que yo lo acabo de recoger. Y vamos a irnos disimuladamente, sin que nadie sospeche de mí. Vamos a irnos a la zona de las celdas. Sin que nadie nos vea. Tenemos que ser sigilosas. Ya me están siguiendo dos policías. Vaya fracaso de vida. ¿Qué puedo hacer? Tengo que irme. Mirad, con el martillo puedes... Os voy a contar lo que puedes hacer. Con el martillo te vienes aquí, le das al váter y se abre un túnel secreto. ¿Los policías esos me van a molestar? Míralo, ha sacado... ¡No! Ha sacado la pistolilla. Voy a morir. ¡Corre! ¡Rompe el váter, Ainu! ¡Rompe el váter! ¡Rompe el váter, por favor! ¡Ya está! ¡Hasta luego me voy! Antes de que se arrepientan de no haberme encarcelado. ¡Ya está! Me voy por el váter. Muy normal todo. ¡Ay, Dios mío! No sé cómo me estoy librando de esta situación, de verdad. ¡Soy libre de nuevo! ¡Soy feliz! ¡Por fin soy libre! ¡Me voy! Me acabo de escapar y nadie me ha visto. ¿Os dais cuenta de quién es la maestra de los escapamientos? Pues yo creo que yo... Por ahí hay dos policías. Voy a agacharme y voy a intentar llegar a esta escalera disimuladamente. Creo que no me han visto. Por ahí estoy viendo cosas raras. Vamos a ir disimuladamente. Mira, este suscriptor también se une a mi sigilo. Estamos por ahí. Y no se acerca ningún policía. Por ahí estoy viendo un policía. Hay que tener cuidado. Ahora, ahora. Vámonos rápidamente por la escalera. ¡Deprisa! Ya estoy aquí de nuevo. Van a morir todos. Todos van a morir. Toda persona humana que me encuentre va a fallecer. Vamos a la prisión. He visto por ahí un coche de policía. Espero que no venga a por mí. Tengo miedo y susto y de todo. Por ahí se están disparando. ¡Miren a por mí! ¡Miren a por mí! ¡Miren cuántos criminales hay! Todo esto es la gente que se ha escapado. Perdón que me he despistado y el coche se ha ido. A ver, vamos. Tengo que intentar. ¿Eso es un policía o no? Yo me voy a subir al árbol. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué está pasando? ¡Socorro! Vamos a subirnos al árbol como antes. Madre mía, qué bien estoy escalando hoy el árbol. No me lo creo. Ya estoy aquí otra vez. ¿Quién quiere problemas conmigo? ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere? Antes me habéis atrapado, pero ya no me vais a atrapar nunca más. Ábranme esta puerta, por favor. Alguien me abra que yo quiero pasar ahora mismo. Ábranme esta puerta. ¡Mira, me han abierto! ¡Gracias! Voy a entrar aquí, a la zona de los policías. Ábranme de nuevo. Aquí estoy. ¿Quién quiere problemas? ¿Tú quieres problemas? ¡Ay, ese es un suscriptor! ¡Me da pena! ¡Es Ainu Memes! Y a esta también le voy a matar. ¡Ya está! Soy una asesina en serie psicópata. Mira, estamos en la zona de los policías. Hemos conquistado la prisión definitivamente. ¡Ah, no! ¡No, por favor! ¡No! ¡Me han vuelto a atrapar! ¡Me han vuelto a atrapar! ¡Qué fracaso de vida tengo! Yo que ya había conseguido mi sueño de conquistar la prisión y ahora iba a conquistar el mundo. Y me han atrapado. Yo lloro fuerte. En fin, voy a dejarlo aquí por hoy. Me lo he pasado súper bien. Me gusta mucho este juego. Muchas gracias a todos los que habéis estado jugando conmigo. Y lo voy a dejar aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!